Yo creo que toda esa base de trabajo, a base de esfuerzo y dedicación, yo creo que los muchachos han hecho un excelente trabajo. Nunca se han rendido, nunca han doblado los brazos para nada, hemos seguido trabajando y hemos seguido insistiendo en que las cosas salgan de la mejor manera. Yo creo que ese es el resultado. Cuando no dejas de pelear y no te vences, yo creo que los resultados vienen por sí solos. Yo creo que los muchachos, como te digo, han hecho un excelente trabajo, se han dedicado bastante tiempo a que las cosas mejoren. Tú sabes que aquí es de muchos sacrificios y hemos sacrificado muchas cosas por mejorar. Y se han dado las cosas, ahorita vamos, todavía queda mucha temporada, no damos nada por ganado. Es una racha muy buena la que traemos ahorita y esperamos seguir así. Lo que sí es que las cosas se han visto mejor y se ha jugado mejor béisbol, que eso es lo que nos interesa a nosotros. No una racha, sino que las cosas se vean mejor como equipo y como béisbol que hemos estado jugando. Hemos estado jugando muy buen béisbol y es lo que queremos hacer por el resto de la temporada. Yo les decía hace un mes, por ahí, cuando las cosas estaban difíciles, independientemente del resultado, tenemos que buscar la manera de jugar buen béisbol. Jugando buen béisbol se van a dar los resultados por sí solos. Entonces, yo creo que lo han hecho muy bien, han hecho un excelente trabajo los muchachos hasta ahorita. Y vamos a seguir trabajando, esto no se acaba, queda un mes todavía de temporada y todo puede pasar. Entonces, no damos nada por ganado, vamos a seguir peleando y vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Y lo que adoramos hacer, que es jugar béisbol. El béisbol es un juego y como tal tienes que disfrutarlo. Si no lo disfrutas y las cosas se ponen tensas y de alguna manera no estás relajado jugándolo, no te van a salir los resultados que tú quieres. Entonces, yo creo que esa es una de las principales cositas que debemos de hacer como equipo. Disfrutar el juego de béisbol, disfrutarlo y reírnos de lo que pase y echar el cotorreo, ahí como decimos nosotros en la banca y tratar de disfrutarlo al máximo. Por nueve entradas tenemos que disfrutar el juego de pelota. Porque es frustrante y yo sé que es frustrante cuando no se dan los resultados. Es difícil divertirte, pero una vez que se empiezan a dar, tú empiezas a divertirte y las cosas empiezan a brotar solas. Los muchachos, como te digo, han jugado béisbol, han jugado pelotas, se han hecho los fundamentos, el llevar a un corredor a segunda, el moverlo con un elevado de sacrificio y son cosas que a lo mejor no nos estaban saliendo antes, ahora están saliendo. Entonces, yo creo que esos son los puntos importantes cuando te digo que hay que jugar al béisbol como se debe de jugar, jugar la pelota como se debe de jugar y eso es lo que va a pasar cuando tú juegas la pelota. Es increíble, yo te digo, y ya lo había comentado en anteriores entrevistas, cuando recién llegué y cuando las cosas estaban difíciles, yo lo he comentado y no lo voy a dejar de comentar. Me parece excelente y me parece una afición muy noble, que se entrega al equipo de béisbol. Yo creo que no en todas las plazas se vive lo que se vive aquí con la afición. Yo creo que es una afición que respeta mucho al equipo de los bravos. Aunque las cosas estuvieron difíciles, no nos faltaron el respeto y no nos han faltado el respeto jamás. No, te tienen a ti, te tienen a ti, mi madre. Al contrario, yo creo que nos siguen apoyando. La mayoría que viene al estadio es puro apoyo y se los he dicho en otras plazas, con los resultados que nosotros estábamos viviendo, hubiera estado muy difícil. No se tiene ese apoyo y nosotros lo hemos tenido en momentos difíciles, hemos tenido aquí a la gente apoyándonos en todo momento y eso es lo que queremos de ellos. Nosotros nos vamos a entregar ahí para que ellos nos sigan respondiendo como lo han hecho hasta ahorita. Entonces es una afición muy noble y muy bonita, muy educada. Yo creo que el título es algo que no podemos asegurar nadie, ni el mejor equipo de la liga, ni nadie. Es un resultado que nadie puede predecir, ¿no? Yo creo, pero lo que sí es que nosotros estamos luchando para nuestro primer objetivo, que son los play-offs. Nosotros estamos luchando para los play-offs y es nuestro primer objetivo. Ya después de ahí es porrón y cuenta nueva y todo puede suceder, todo puede pasar. Entonces nosotros ahorita nuestro objetivo es seguir ganando juego por juego, que es como se deben de jugar los juegos, picheo por picheo y buscar ganar, porque ganando vamos a llegar a los play-offs. Y llegando a los play-offs y seguimos ganando vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Es tan simple como eso, pero yo lo que sí les prometo es que nos vamos a entregar como lo hemos estado haciendo cada juego. Aún cuando estábamos perdidos yo les decía y cuando las cosas no estuvieron bien yo les decía que vamos a seguir a luchar, vamos a salir a luchar y vamos a salir a luchar para que la gente al final del juego se haya un buen sabor de boca y eso son los bravos, eso es lo que queremos nosotros como equipo, que los bravos se identifiquen porque somos unos guerreros ahí afuera. La vibra siempre viene y ahora con el agüita, el agua es vida, el agua es vida y son cosas buenas, son cosas positivas. Y mira, nos está dando ahora por alguna otra razón, ha cambiado lo que tú quieras, pero bueno, también eso es obra de nuestro creador, ¿no?